¿Recuerdan esta rola señores? Quizás muchos de ustedes no Esta rola trae muchos gratos recuerdos Y es de una banda que me gustaría platicar con ustedes En este su canal de anuncia Hola mi nombre es Manuel ¿Cómo empezar? Escuchemos esto Bueno, empezamos a hablar tantito de lo que es esta banda Durante muchos años me ha sucedido que Muchos chavos que conozco que se adentran Y que son muy apasionados de lo que es el metal Sí, el metal progresivo Siempre se la pasan hablando de que el grupo más importante El que inició todo fue Dream Theater Y sí, Dream Theater es una banda importantísima Probablemente el pilar más importante actualmente de lo que es El metal progresivo Pero no son los que lo iniciaron El metal progresivo viene desde los setentas Desde obviamente cuando surge el rock progresivo Con gente como Jess, Emerson, Aiken Palmer Kim Crimson, etcétera, etcétera, etcétera En aquel entonces hubo una banda Varias bandas se adentraron en lo que era El rock progresivo Y empezaron a experimentar sus tendencias metaleras O el metal que ellos manejaban Con toques progresivos Lo hizo Black Sabbath Lo hizo Deep Purple Led Zeppelin en algunos de sus toques Aunque yo no juzgo a Led Zeppelin realmente Como un grupo metalero Pero sin embargo El grupo que más cruza Hace el crossover entre lo que es Rock tradicional Y metal Y lo transforma en toques progresivos Para mí en particular Es Rush Con su famosa obra de 21-12 Una obra monumental Épica Que hasta la fecha Es el deleite de todo aquel verdadero amante del rock Pero debido a la música disco Debido al punk Debido al mismo decaimiento De lo que era El metal en sí Entró en una gran crisis Por el advenimiento del punk y el disco Y no fue sino hasta que no surgió la ola De New Wave of British Heavy Metal Que resurgió de nuevo No había espacio para ello No había espacio para la experimentación en el metal No es sino hasta que En la explosión ya De New Wave of British Heavy Metal Empiezan a haber una gran cantidad de bandas Que surgen principalmente en Estados Unidos Dentro de todos los géneros Y principalmente Dentro de lo que le llamaron Más adelante glam metal Entre estas bandas surgió Unas cuantas grupos Unas cuantas agrupaciones Que empezaron a experimentar Con esos sonidos que dejó como herencia Rush Que Rush parece entonces Ya empezó a evolucionar un poco Hacia lo que era La experimentación más con los teclados Y su música un poco con toques Si no comerciales Si un poquito menos complejos De lo que se manejaba en el 21-12 Y en discos como Moving Pictures Surge una banda Que se llama Queens Rides Cuyos inicios Vienen con otra banda Que se llamaba The Maw Esta banda fue fundada Inicialmente Por Michael Wilton Y Scott Rockenfield Y se fueron agregando poco a poco Miembros como Chris DeGarmo Eddie Jackson Y finalmente escogieron a un vocalista Que es realmente extraordinario Este vocalista lleva por nombre Jeff Tate Y para mi gusto personal Mi opinión personal Es el más grande vocalista Que ha dado la historia del metal Por encima del mismísimo Rob Halford Y de Obviamente Bruce Dickinson ¿Por qué En mi opinión esto? Porque las estructuras Melódicas Que él trabaja En su voz A lo largo de los primeros Trabajos Que manejó esta banda Durante los 80's Son realmente Exquisitos Muy fuertes Muy poderosos Que no fácilmente Se alcanzaban Esas notas Y esta persona Logró Jeff Tate Logró mantenerlas Durante Prácticamente Una década y media Casi dos décadas Logró ese Rango vocal Actualmente ya no lo tiene Pero Lo logró mantener A tal grado Que Lograba Sonar Muy masculino Y a la vez Alcanzar notas Muy altas Y a la vez Llegar a sonar Incluso hasta como Si estuviera cantando Una mujer Es un vocalista Extraordinario Que vale la pena Que más gente Lo analice Y lo aprecie Queensrides surge De Un lugar Poco común Para el metal Posteriormente Se conocería mundialmente Ese sitio Por el grunge Que es Seattle Esta banda Nace ahí Y trabaja Gradualmente Su sonido Lo va perfeccionando Lo va perfeccionando Al principio Hay muchos tintes De lo que es Iron Maiden En su sonido Y Judas Priest Por obvias razones Las compañías No lo pelan No le hacen caso No lo No lo consideran Digno de ser grabado Consideran A su sonido Raro Yo creo que Principalmente Tiene que ver Del lugar Donde ellos venían Porque siendo de Seattle No era fácil Llamar la atención De las compañías Disqueras Si hubieran estado En Los Ángeles Otra cosa hubiera sido Entonces su primer trabajo Que es un EP Que se llama Queensrides Es grabado De manera independiente Tuvo tal respuesta A nivel underground Y tal demanda Se agotó inmediatamente Que no faltó A la compañía Que en este caso Fue Emmy Que decidió Darles la oportunidad Y los firmó Un contrato discográfico Y les relanzó Y les relanzó Su material El primer disco Debut que ellos sacan Es The Warning Es un extraordinario Trabajo Un trabajo Que realmente Sorprende Por una razón Sencilla Porque uno esperaría Es ya en sí En forma El heavy metal Progresivo De los 80's Estaban trabajando Obviamente ya bandas The Warning Y si no mal Me equivoco Sale alrededor De 1984 Creo Y es un disco Que sorprende Es tremendo Es impresionante No hay No hay palabras Para describirlo ¿Por qué? ¿Por qué? Proyecta Algo que es totalmente Lo contrario A lo que estaba manejándose En ese momento Se estaba trabajando Música O muy pesada Que ya teníamos A Metallica Ya teníamos Merciful Fate Ya teníamos Todo lo que es el trash ¿No? Con Exodus Con Slayer Anthrax Etcétera 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 O estaba trabajando Una línea Totalmente glam Ya tocado Hacia un Heavy rock Heavy metal Encaminado A las listas De popularidad Que significaba Sacar una rola Rocker Que atrajera A las Masas Que les gusta La velocidad La energía Y como segundo Sencillo Sacaban clásicamente Una balada de amor Etcétera Etcétera Y empezaban Las ventas millonarias Uno esperaría Que Queens H.A. Firmar con una compañía Tan grande Como lo era Emmy Trabajarían Hacia esa Modalidad Y sin embargo No Ninguna de sus rolas De ese disco De The Warning Tienen absolutamente Nada que ver Con el Metal de esa época Es un metal 100% Con tendencias Progresivas Estructuras musicales Que van llevándote En un viaje Constante En una pieza Piezas de 4 a 5 minutos 6 minutos Vienen rolas como Road to Madness Vienen rolas como Take Hold of the Flame Que tiene estructura De balada Pero no es una balada Va encrechendo Es progresiva Vienen piezas musicales Extraordinariamente raras Como NM156 Creo que se llama La pieza NM156 Que es de las primeras Es la primera ocasión Que yo escucho Que se habla En una pieza Acerca de Lo que es La computación Están hablando De computación Cosa que no es Un tema común En aquel entonces Estamos hablando De Ahorita ya todo el mundo Tiene computador Ahorita tenemos Computadoras Prácticamente Nuestros celulares Pero en aquel entonces Hablar de computación No es solamente Temas que se abordaban Y se platicaban Dentro de universidades Y eso los científicos Que trabajaban Dentro de las universidades Eran los que tenían Acceso a las computadoras Sin embargo Queenstreich Ya lo tiene En uno de sus temas Y cabe mencionar Como dato curioso Que esto nace Porque el nacimiento De la computación Moderna Se da En Seattle Se consolida En el valle del silicón Y ahora con todo eso Pero nace Lo que es Microsoft Y los famosos Creadores de Windows Nacen Con Bill Gates Nacen en Seattle En Seattle En la universidad De Washington Se encuentra Una de las computadoras Más poderosas A nivel mundial Y yo creo que de ahí Es donde sacan Su inspiración Para este tipo De pieza Musical La música De Queenstreich Es extremadamente Rara Porque es un rock Que va a medio paso Va Increciendo Todo el tiempo Va Progresando la pieza Va Agregando elementos Quitando elementos Soleando de manera Épica Pero siempre Conservando una energía Siempre conservando Una fuerza Pero nunca llegando A la velocidad Cosa que En ese entonces Los grupos pesados Y hasta la fecha Consideraban que Velocidad Equivalía A pesadez Queenstreich Queenstreich No era Ni muy pesado Pero tampoco Era Heavy De radio No Se mantenían En un paso Muy raro Y sin embargo El disco Tiene muchísimo éxito Se mantiene Con buenas ventas Lo suficiente Para que la compañía No los corra Porque fácilmente Les podría haber dado Sus papeles Y vámonos Y los mantiene De ahí viene Otro trabajo Otro trabajo Que es totalmente Un paso cuántico A lo que estaban haciendo Trabajan un disco Que sigue Y le llaman Rage for Order Que para mi particular Punto de vista Para mí es Mi favorito De ellos Es un trabajo Sumamente Hermoso Para mí es Una perfección Absoluta Este disco Porque cada una De sus rolas Es totalmente Diferente Es Ya un grupo Que está incorporando Constantemente El uso Pleno De Teclados Con la misma Importancia Y sintetizadores Con la misma Importancia Que se le da A las guitarras En el heavy Lo hacen ellos En este disco Y suena pesado Suena contundente Suena Entero El disco Tiene piezas Muy raras Tiene piezas Como Un cover Que se llama Gonna Get Close To You Que es de Una cantante Canadiense Que ahorita no recuerdo Es muy bueno El disco Tiene una Una imagen Algo Rara La portada Es rosa Un mapa mundi ¿No? Reflejando el mundo Los cuates Vienen vestidos Con una apariencia Que podría Vaya Si ellos se presentaran Actualmente Con esa vestimenta Uno pensaría Que es un grupo Dark O gótico Y si tiene Esas tendencias El disco Más que nada En cuestión de letras La música Es pesada La música Es melancólica La música Refleja Estados reflexivos Cosas que Muchísimos años Después Gente como Opet Por ejemplo Trabajaría O amorfis Es atmosférico También Las vocales Ahí de Jeff Tate Son extraordinarias Los requintos Son deliciosos Son una Una mezcla Perfecta De lo que es Un heavy Maidenesco Pero tiene toques Comerciales Y sin embargo El disco Por lo mismo Por la conjunción De esos elementos No tiene Altísimas ventas Tiene ventas Superiores A lo que es Su primer disco Pero no es un incremento Sustancial Son Es un incremento Eh Paulatino La compañía Sigue teniendo fe En ellos Y los deja proseguir Los deja seguir Con ese trabajo Para ese entonces Ya era muy reconocido El trabajo Por ejemplo Que hacía en batería Scott Rockenfield Es un trabajo Muy sobrio Para aquellos Que son bateristas Deben de ponerle atención A este A este cuate Porque no es una persona Que esté Tachando de virtudes El instrumento No ha mostrado Entre las mil y un Formas de tocar Tarola Hacer fills O tocar el doble bombo Es un trabajo Sobrio Pero muy elegante Siempre con los golpes Adecuados En el momento Adecuado Y los platillos En el momento Adecuado Sin vales Etcétera Presentando una sección Rítmica Junto con Eh Eddie Jackson Si no me equivoco Ya no recuerdo bien El nombre De la alineación Recuerdo los nombres Pero no recuerdo Su instrumento En particular Trabajan La sección del bajo Y la batería Es extraordinaria Se mantiene El éxito del grupo Y Les dan chance Para otro disco Este otro disco Es el que La gran mayoría De los rockers Ya Las personas serias De mi edad Ya les entró Totalmente Y lo aceptaron Y lo aceptaron Como un grupo importante Tuvo un éxito Tremendo Después de The Wall De Pink Floyd En los ochentas Obviamente Porque The Wall Sale en los ochentas El disco Conceptual Más importante Que salió Reconocido Tanto por críticos Como por fans Fue El Operation Mindcrime Es un disco Que sale Muy a tiempo Es un disco Que tiene una temática Muy importante De Rebelión De revolución Es un disco Que habla De revolución Sobre una organización Secreta Que utiliza Sus poderes De manipulación Para Inducir A un drogadicto Que está Inconforme Con el sistema De gobierno Lo inducen A Que cometa Asesinatos Políticos En nombre De esta revolución Y la trama Se desarrolla En como va Gradualmente Descendiendo En la locura Este individuo Hasta que termina Matando A la persona Que jamás Le ha manifestado Un amor Que en este caso Está entre comillas Ese amor Es una historia Muy interesante Pero la música Es extraordinaria Es un disco Perfecto En todos los aspectos Porque Porque es más pesado Que todos sus trabajos Anteriores En cuanto a ejecución Tiene rolas Muy heavy Muy metaleras 100% metaleras Y con los toques Progresivos Que van definiendo El género Como se va a explotar En los siguientes años Ya en los 90's Entrados ya Con todas las bandas Del underground Trabajando ya De manera indebente Como gente como Sabotage Gente como Rage Ya un Dream Theater Que entra en plena forma Ya en los 90's Es gracias Al éxito Que Queens Rage Pavimentó En los 80's Y este trabajo De Operation Minecraft Es el perfecto Ejemplo De como Se trabaja Una música Con inteligencia Con pasión Y con una producción Excelsa Es una producción Excelente Si no mal recuerdo El productor De este disco De Minecraft De Operation Minecraft Está grabado Por un productor Que no recuerdo Ahorita su nombre Que trabajó Incluso con Rush Y se nota El trabajo Por ejemplo Que hace la batería Hace sonar A la batería Como balazos Muy ad hoc Al tema De asesinatos políticos Toda la batería Se escucha La percusión Muy fuerte Parece como Si uno estuviera Escuchando balazos Pero no abruma Los oídos Con esos sonidos Tan agudos Pero si da ese sonido Las guitarras Son muy Se oyen opacadas Pero al mismo Al mismo tiempo Bombásticas Es muy raro Describir este asunto El bajo Se escucha En toda su plenitud Las líneas de bajo Son deliciosas A lo largo de este disco Y no hay nada más Que decir Es un disco obligatorio Si hay algún disco Que yo diría Que es fundamental Que deban de tener En la colección Para aquellos Que quieren iniciarse En este viaje De lo que es Queens Rides Yo recomiendo Amplísimamente Los primeros cinco Ahorita vamos a discutir Los siguientes dos Pero Los primeros cinco discos De Queens Rides Son fundamentales Pero si nada más Van a tener uno Si nada más Quieren darle oportunidad A uno Denle oportunidad A Operation Mindcrime Porque es un disco Que no tiene pierde Es excelso En todos los aspectos Viene Después de Operation Mindcrime Ya Saborea las mieles Se vuelve un disco De oro Y más adelante Platino Y obviamente Ya la compañía Le da carta blanca Al grupo Para que trabaje Como ellos quieran Cuando ellas quieran Y en el momento Que quieran Pasan dos años Y aprovechando Esta situación Deciden sacar Un disco doble En vinilo En ese momento Era un disco doble Doble de vinilo Tipo como lo hizo Metallica Con el Injustice for All Quienes se acuerdan Cuando salió el vinilo Salió con doble Doble LP Igual De a dos o tres rolas Por lado Para hacer un total De diez o doce rolas Sale el disco Llamado Empire Este disco Los consagra Definitivamente Como un grupo Importantísimo En la escena Del heavy rock Y progresivo Tienen un gigantesco éxito Con una canción Muy influenciada Al estilo Pink Floyd Que se llama Silent Lucidity Pero a mi gusto Personal Esa es la rola Menos destacable De este disco El disco Es mucho más importante Por su Trabajo De El resto De las piezas Piezas como Jet City Woman No Piezas como Empire Que nos reflejan Ya un grupo En plena madurez Siendo capaces De permanecer Fieles A lo que es Sus toques Progresivos Y a la vez Hacer piezas Que son De un atractivo Comercial Un atractivo Que llama La atención A gente Con un oído Un poquito menos Talabrado Por el metal Les tienen Un éxito Tremendo Fundamental Siguen avanzando Musicalmente Venden millones Hacen giras Por todo el mundo Aprovechan Para Grabar Su Su Todo el Operation Minecrime Deciden Llevarlo Al escenario Con efectos Especiales Completos Lo graban En vivo Hacen un video Que hasta la fecha No se si está disponible En DVD Si alguien por ahí Sabe Que nos diga Este Trabajan Muy bien Y lo llevan a escena Es un gran éxito Esa gira Tanto la gira Del Empire Como la gira Que deciden hacer Con el Operation Minecrime Llevando escena Toda esa obra Conceptual Ese 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 Disco Opera No Y Está en plenas Mieles Que pasa Sigue la época En que sale Para desgracia Sacan en el 94 Un disco Muy bueno Muy Reminiscente Un poquito más Experimental De lo que fue El Empire Con toques Que siguen siendo Progresivos Pero es un disco Muy personal Cuando ya se reflejan Las experiencias De la fama Las experiencias De las relaciones Personales De los integrantes Con Su vida familiar Su vida social Después de haber Experimentado Las mieles Del éxito Viene Un disco Que se llama Promised Land La tierra prometida Pero desgraciadamente No fue la tierra prometida Para Queen's Rise Porque aunque el disco Es muy bueno Yo le doy una de las más Altas calificaciones Desde luego Es fundamental En su discografía Pero el éxito comercial Ya no les llega Por una simple Y sencilla razón Llega el advenimiento Del grunge Y el grunge Cambia Todo el panorama La gente O está ya Muy metida En lo que es El grunge El punk De esa época Por decirlo así O se van totalmente Al underground Con el dead metal Más radical Más anticomercial Etcétera Dos bandos Totalmente distintos El grunge Acaba con todo Acaba con la industria De todo Ahora resulta que Tocar solos Está prohibido Pues una banda Como Queen's Rise Que están acostumbrados A trabajar de esa manera Pues les piden Prácticamente Que cometan Un suicidio comercial El cual lo cometen En sus posteriores discos Sigue un disco Como el Here in the Now Frontier Donde tratan de experimentar Con ese sonido Grunge O por decirlo así O experimental Y ya es un experimento fallido Se ve también ahí Que ya hay una Separación de ideas De lo que es El trabajo De composición De los integrantes principales Como es Chris DeGarmo Que él decide Salirse de la banda Chris DeGarmo Para mí es fundamental En la En la Alineación De Chris DeGarmo Porque él era El de las ideas Principales Posteriormente Más adelante En su carrera Regresa como 10 O 10 años después A trabajar con ellos Pero ya no es lo mismo Los intereses De Chris DeGarmo Ya están en Ser un piloto Aéreo comercial Ya no Trabaja Con ellos Por gusto Pero no Las ideas ya no están ahí Y la conjunción No está ahí Queens Rides Desde aquel disco De Here in the Now Frontier Hasta la fecha Ha padecido muchísimo Con la pérdida De Chris DeGarmo Ha padecido muchísimo Con la pérdida De facultades vocales De Joe Tate Y con Obviamente El tratar de Mantenerse vivos A su espíritu Experimental En su música Tratan de ser progresivos Pero Ya no es lo mismo Actualmente Yo lo consideraría Más bien un rock Un hard rock De buena calidad Pero que Está muy por debajo Del nivel Y la Lo maravilloso Que fueron Sus trabajos iniciales Sus trabajos iniciales Que es el EP De Queens Rides El The Warning Rage for Order Operation Mindcrime Empire Y Promised Land Son trabajos Excelentes Principalmente Los cuatro primeros Hasta el Operation Mindcrime Son discos 100% Perfectos Yo los considero Con un absoluto 10% Porque son Perfección Absoluta En todo Perfección En producción Perfección En idea Perfección En propuesta Perfección En vocales Y perfección En la ejecución De sus instrumentos Ningún instrumento Si hay una banda Que ha sido Universalmente Reconocida Como que Todos sus integrantes Tienen Un protagonismo Por igual Es Queens Rides Y yo Les recomiendo Muchísimo A los chavos De hoy Que si les gusta El rock Que se maneja Actualmente En compañías Como Magna Carta Aquellos Que son Todos los derivados De Dream Theater Actualmente Como son Gente De los derivados Derek Sherinian Planet X Dream Theater Todos los Que están Magna Carta Symphony X Etcétera Etcétera Todas aquellas Bandas De progresivo De heavy metal Progresivo Y también Las viejas Denle oportunidad A Queens Rides Señores Queens Rides Es uno de los Pilares Fundamentales Si no es Que el número Uno Que logró Obtener El éxito Tocando Heavy Metal Progresivo Las progresiones De ese grupo Son muy buenas La experimentación En sus producciones Es extraordinaria Y yo Lo recomiendo Ampliamente Denle oportunidad El internet Nos ofrece esa posibilidad Y es algo Que les puede Enriquecer a ustedes Muchísimo Y tengamos en cuenta Que entre más Conozcamos nosotros De música Entre más Nos vayamos Hacia atrás Mejor comprenderemos El presente Y aceptaremos Seremos capaces De entender Y forjar Un nuevo futuro En la cuestión Musical Y de propuesta Actualmente Casi todo Ha sido Dicho Pero siempre Que se regresa Hacia atrás Siempre puede Surgir una nueva Idea Con la cual Se puede Trabajar Hacia adelante Y crear Nuevos caminos Esto es todo Por hoy Fue un poquito Larga la plática Pero creo que vale Mucho la pena Les agradezco Mucho Sigan con sus Comentarios Aquí en Amusia Y seguimos Más adelante Con más videos Hasta luego Señores Y esta Plática Fue dedicada Principalmente A quien me presentó A esta banda Por primera vez Que fue mi primo Hans Él fue uno de los Que me inició Dentro del rock Y sobre todo El heavy metal Y esta fue una banda Que a él Le apasiona Hasta la fecha Pero gracias a él Yo Fue una de las primeras Bandas que yo Me hicieron Realmente pensar En lo que es La ejecución musical No solamente Lo que la La rola En primer impacto Me causa Sino ya Analizar individualmente Los instrumentos Por primera vez Con esta banda Fue cuando yo Puse atención Realmente En cómo se ejecutaba Tanto la sección Rítmica Como la sección Melódica Trabajada con guitarras O sintetizadores Les agradezco mucho Mi nombre es Manuel Sigamos adelante Hasta luego Rítmica Rítmica Rítmica